La polarización es maniquea, es decir, la polarización plantea los asuntos económicos, administrativos, políticos en términos de todo o nada. En términos de un polo o del otro. Incluso se ha llegado hasta la perversión ética, antinacional, antivenezolanista, de que en los grupos más representativos de estos dos polos se llega a creer que al país le iría bien si el otro polo no existiese. No solamente que es una posición esquizofrénica fuera de la realidad, porque la verdad es que todos existimos, pero no solamente está fuera de la realidad pensar que el otro no existe, sino que demuestra una gran perversidad, demuestra que se estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para extinguir al otro, Entonces la polarización es por naturaleza conflictiva y confrontacional, en primer lugar. La polarización luego es muy limitada intelectualmente, porque la polarización en vez de buscar salidas, en vez de estudiar soluciones, simplemente trata de disminuir al contrario, simplemente trata de aniquilar al contrario. Entonces es brutalmente limitada y un país con problemas tan serios como nosotros tenemos, requerimos de una gran fuerza de la imaginación.